saludos amigos en esta ocasión mostrándoles mis potenciadores de videojuegos y hablándoles un poco de ellos para conocer su opinión pero no sin antes hacerles una invitación para que visiten mi blog link aquí solo denle click no en serio denle click ahí que hago más que nada subo algunos datos extras de los videos que voy haciendo al menos eso trato también tenemos una pequeña encuesta ahí no sé aunque se parece mucho a lo que hago directamente en el canal de youtube pero es una forma extra de contacto para el que lo quiera hacer pues ahí está y bueno ahora si ya hablándoles de de estos potenciadores pues que les digo que todo mundo los conocemos por ser este los que nos facilitan terminar un juego entonces pues esto que es lo que hace nos da vidas extras nos da tiempo extra invisibilidad invencibilidad no sé algunas cosas así y bueno pero también nos pueden volver por ejemplo más difícil un juego también se puede porque no aunque la mayoría los usamos para hacernos la vida más fácil o el juego más fácil pues también se puede hacer mucho más difícil un juego encontrar niveles secretos en un juego personajes secretos algunas cosas este digamos diferentes también y pues bueno por eso me gustan mucho estos más que nada por los niveles secretos y pues porque si hay juegos que la verdad a mi no se me dan entonces con esto los puedo pasar al menos conocer los finales este y bueno no presumo que ya termine tal juego porque lo lo termine con la ayuda del game genie por ejemplo este game genie es en especial de los que tengo el que probablemente tenga algún ligero problema este dependiendo de 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 como usen su NES bueno es que este es para el nintendo NES entonces aquí tenemos que insertar nuestro cartucho y luego meterlo al NES y bueno ya con el cartucho pues no puede bajar ¿verdad? bueno pues algo que tiene este es que en su tableta este donde van las memorias pues es más gruesa de lo normal lo que obliga al al pues al 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 conector de 72 pins perdón pues es a bajar entonces hace contacto bien y pues bueno este funciona pero ¿cuál es el problema? pues que de por si es una es un aparato endeble algo que ya de por si genera muchas fallas y pues este nos forza más esa esa el conector de 72 pins de nuestra NES entonces a lo mejor por eso no para los que sabemos este arreglarla o sea arreglar el conector pues no no tiene mucha importancia porque pues solamente le damos un nuevo ajuste y un nuevo ajuste y cosas así pues vuelve a quedar bueno por ejemplo en este de del SEGA Genesis pues que que más tiene pues miren tiene un botoncito para empezar por si lo podemos usar como como potenciador y usar trucos y ese tipo de cosas o simplemente bajarlo y usarlo como un adaptador de juegos japoneses de juegos PAL no es que lo PAL lo vuelva NTC bueno la región de aquí sino que lo que hace nada más es que funcione en nuestra consola eh los juegos que tienen ambas funciones eh no no vuelve un PAL a nuestra región ni ni al revés pero por ejemplo los japoneses funcionan cualquier cartucho japonés funciona sin problemas en nuestro SEGA Genesis con este aparatito y bueno ya también trucos este niveles secretos vidas infinitas ese tipo de cosas bueno en el apartado de la Super Nintendo pues también tenemos nuestro Game Genie y también con su botoncito este pues hace exactamente lo mismo juegos japoneses todos juegos PAL algunos y bueno pues eso ya le da su su valía pero también subimos el el switch y a jugar en niveles infinitos como les digo niveles infinitos vidas infinitas este niveles escondidos personajes escondidos entonces pues a mi me parecen muy buena opción para nosotros como videojugadores si tienen parte de la historia de los videojuegos por ejemplo en este caso les voy a hablar de lo que fue Camerica que es el creador de los Game Genie este Camerica pues tuvo licencia de Nintendo eh pero pues la dejó perder porque pues solo ellos lo sabrán y entonces Nintendo como ellos seguían haciendo juegos que la mayoría de los juegos de Camerica son dorados y los que sacaron al final eran plateados bueno Nintendo lo demanda y gana en Estados Unidos no así en en Canadá donde se siguen vendiendo sus artículos este pero digamos es una historia muy interesante eh Nintendo pues que que peleaba pues que que estaban produciendo juegos sin sin su consentimiento sin pagar regalías y pues este ellos siguieron haciendo juegos y a lo mejor no para América para Estados Unidos pero si para el resto de América y bueno ellos burlaban mas o menos el el chip este para la piratería con de la manera similar a lo que hacía Video Colors que también generaron muchos videojuegos en mi colección tengo un juego de Camerica que trae 4 en 1 varios de sus títulos traen 4 en 1 que es de este color dorado y pues les digo es parte de la historia de los videojuegos por eso me gusta bueno punto y aparte son los Game Shards en este caso les muestro uno que tengo de Nintendo 64 en su cajita les diré que me conseguí este para comprarlo digo para usarlo porque también lo vuelve este puede usar los juegos japoneses en el Nintendo 64 y bueno ya cuando lo había comprado ya lo traía pasando por el mercado de viejo pues que me lo encuentro y bueno tengo otro que esta destapado es por eso que este sigue en su caja es lo mismo solamente digamos que que en este en este nosotros podemos grabar nuestros códigos los podemos tener ya en el cartucho y olvidarnos de estarlos buscando por internet cada vez que juguemos a diferencia de estos donde por ejemplo nosotros podemos inventar códigos nosotros mismos y ver que que es lo que hace el aparato o bien buscar códigos en internet donde ya nos dicen que hace tal código y pues los escribimos pero si nos sentimos creativos podemos inventar nuestros propios códigos y bueno a ver que sucede en estos no en estos no tenemos que estar escribiendo el código cada que jugamos simplemente escogemos el juego ponemos el el truco en cuestión que queremos hacer y a jugar en estos les digo si juegan en en un título cada que lo prendan cada que lo quieran usar hay que volver a escribir ese código entonces es un problema este que es el gameshare también de playstation one pues ya tiene los códigos escritos en el disco todos ya que el disco fue sacado en el año 2000 y bueno salió mucho antes hay varias versiones este de del del gameshare o sea pero este que es el último que sacaron la última versión tiene casi todos los juegos de playstation one entonces pues no necesitamos donde escribir más códigos a excepción de uno que otro juego que probablemente haya salido después de él pero les digo salió cuando ya existía el playstation 2 entonces son muy pocos si acaso se siguieron haciendo y luego bueno pues aquí está mi versión para playstation 2 que este lo compre en 2001 realmente muy joven la playstation 2 entonces pues tenía códigos pero no de muchos juegos en ese caso como le hacemos pues bueno se aventaron la idea de una especie de tarjeta de memoria donde una vez escrito los códigos pues los podemos conservar y junto con el disco pues ya escogemos juego código a hacer funcionar en nuestro juego y bueno pues muy buena la idea la verdad que yo ni le he escrito ningún código me gustaba mucho este el hecho de de poder hacer en Mortal Kombat 4 los fatalities con un solo botón porque la verdad pues me desesperaba el tiempo que te daban para hacerlo y ya bueno ahorita ya no tanto pero en ese entonces pues si si me gustaba mucho usar este este potenciador en especial decirles que tengo el de la Dreamcast que también es muy parecido a estos pero la de Dreamcast tiene tiene una cosa muy especial que en la tarjeta de memoria de la Dreamcast no podemos guardar los códigos osea ya no necesitamos este aparatito extra sino en la memoria de la Dreamcast directamente porque no lo pongo aquí pues porque la verdad es que mi mi game share de Dreamcast no es original y bueno tampoco tiene mucho caso mostrar ese pero bueno algo muy importante que se me estaba pasando decirles es del del Game Genie de Super Nintendo lo que estoy hablando es que también tiene un pequeño error que es el hecho de que no tiene los conectores del chip FX ni por debajo ni por arriba entonces no funciona con los juegos que traen el chip FX que en realidad no son muchos pero pues les aviso solamente para que como les dije que todos los japoneses pues en realidad no todos porque no todos los que traen el FX no los agarra por ejemplo cuales se me ocurren Star Fox Super Mario World 2 el de Yoshi Island pues no no funcionan con este aparato ni para los americanos ni para los japoneses todos los que sepan ustedes que traen el chip FX no funcionan que estarán unos 10 juegos a lo mucho creo yo pero pues si es importante saberlo no vaya a ser que se compren el juego japonés porque yo les dije y luego me estan reclamando alguna cosa pero bueno entonces eso seria todo que opinan ustedes denle pulgar arriba dejen su comentario por favor y pues nos estamos viendo en el siguiente video ya saben suscribanse se vale este recomendar y se van a poner el video en favorito si es que les gusto y pues muchas gracias 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 gracias